¡Buenas noches! Predicciones que ha hecho, no porque sea divino, sino porque es un hombre que maneja muy bien los escenarios, el profesor Hugo Achá, a quien tenemos ya, experto en contraterrorismo, en seguridad de Estado, se están cumpliendo, profesor, se está cumpliendo ese análisis que usted había hecho, justo lo que usted preveía iba a desencadenarse después de esa acusación contra Maduro y los suyos, ¿no? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, apreciada Carla. La verdad es que es un placer y en cierta medida el que se confirmen ciertas estimaciones es para mí una satisfacción, sobre todo por las implicaciones que tiene para una potencial liberación del pueblo venezolano. Ahora, profesor, quiero hablar del significado que esto tiene, pero voy a empezar por aquí. Una pregunta que también le hacía el coronel. Mencionan los carteles de la droga, pero el único cartel que mencionan es al de Maduro. Obviamente saben que hacen negocios, que tienen socios, que están en la guerrilla y que alguien sugirió los carteles de México, pero al único cartel que mencionan es al de Nicolás Maduro. ¿Eso qué significa para usted? Bueno, primero dos aspectos. Uno, habíamos hablado de cosas que habíamos mencionado anteriormente. Cuando la gente hablaba de que iba a haber un bloqueo naval y con usted conversábamos y describíamos que lo más probable era que se reforzaran las capacidades operativas del Comando Sur para realizar operaciones de intercepción, interdicción y confiscación de narcóticos en el Caribe es lo que acaba de suceder. Y en cuanto a la segunda parte, que es específicamente la que tiene que ver con su pregunta. Esper fue muy preciso y dijo en el caso puntual de la organización criminal de Nicolás Maduro hay que comprender que la vía principal de financiamiento que sostiene en el poder hoy al régimen que oprime al pueblo de Venezuela es el narcotráfico. Y por lo tanto estas operaciones están íntimamente conectadas también con lo señalado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Esto de nuevo no es la opinión suya, no es la opinión mía, son las palabras del secretario de Defensa de los Estados Unidos. Es que fíjese, aquí coinciden muchas cosas, porque está obviamente esta operación que lo menciona a él, que redobla una operación que ya existe, porque ahora entendemos que esos comentarios de barcos que estaban cerca de la costa si eran ciertos, si se estaba dando un despliegue de seguridad. Y ahora, lo que pasa es que uno tiende como a ser incrédulo en estos escenarios, no sé por qué, profesor, porque nos han costado tanto esta libertad, quizás es por eso, que ya el almirante Fuller había dicho que esto iba a pasar. Lo dijo en el Congreso de los Estados Unidos y lo anunció después en una rueda de prensa en el Pentágono. Y yo creo que nosotros, no sé si estamos bañados con esa etiqueta de que esto es un bla bla, de que no se va a materializar, y hay que empezar a creérselo, ¿no, profesor? Bueno, tal vez porque la expectativa, y creo que uno de los motivos para ese pesimismo es el sufrimiento. El sufrimiento del pueblo venezolano es indecible. Caramba, haber generado la crisis humanitaria más grande de la historia de las Américas, con los efectos que eso ha tenido en las familias, en los venezolanos, en su conjunto, es terrible. Entonces, creer que de súbito pueda llegar una perspectiva clara y concreta que le dé una ruta a la liberación, estoy clarísimo que debe ser difícil de creer. Por el otro lado, las expectativas a veces tienen una imagen plasmada en nuestras mentes. La gente quería la flota norteamericana en pleno, portaaviones nucleares frente a la Guairá. Eso no es lo que va a suceder, pero claramente se duplica. De nuevo, estamos citando la conferencia de prensa. Las capacidades militares, operativas y de planificación del Comando Sur para la realización de operaciones antinarcóticos. Se designan destructores de la Marina de Guerra norteamericana, buques de guerra litoráneos, fragatas, aviones de vigilancia electrónica y contingentes de tierra, mar y aire. Se mencionan contingentes de operaciones especiales, tanto militares como policiales, para llevar a cabo las operaciones antinarcóticos descritas por el gobierno de los Estados Unidos. Esto es lo que se va a dar. Profesor, ¿por qué cree que lo hacen ahora de manera tan... Uno podría lucir precipitado, pero no precipitado. Sabemos que esto tiene tiempo de investigación y trabajos de inteligencia. Pero, ¿por qué ahora, cuando Estados Unidos acaba de decir que aquí puede venir, va a venir un pico grande, muy difícil, una crisis importante en la que hablan de hasta 100.000, 200.000 personas fallecidas por el tema de la pandemia, enviando justo el comfort para New York y dándole apoyo a California, cuando están haciendo este despliegue de ayuda con el tema del coronavirus, ¿por qué ahora hacen este despliegue tan importante hacia el Caribe? ¿Por qué se precipitaron las cosas en este momento? ¿Qué es tan grande que lo necesitaban parar en este instante? La respuesta puede ser menos espectacular de lo que parece. Este es un país de instituciones. Fíjese usted que conversábamos hace apenas un par de días atrás con usted en relación al efecto de la acusación que leía el secretario de Justicia de los Estados Unidos cuando describía los cargos en contra de Nicolás Maduro Morse y de su régimen. Pocas horas después, el señor Elliot Abrams describía una posible hoja de ruta para una salida de naturaleza política y las conclusiones fáciles de algunos agoreros de Sofá era de que lo primero había sido una maniobra para precipitar lo segundo. No, señor. En un país de instituciones, la presentación de los cargos criminales que leyera el secretario de Justicia de los Estados Unidos y que fueran respaldados por fiscales federales del distrito de Nueva York y de la Florida son el resultado de investigaciones que llevan años en su ejecución. La descripción de las operaciones que acaba de hacer el secretario de Defensa de los Estados Unidos habla de exhaustivos informes de inteligencia que demuestran que hay una serie de dinámicas que obligan a los Estados Unidos al despliegue de estos medios para evitar que los carteles del narcotráfico se aprovechen de esta coyuntura, pero además también para empezar lo que se denomina el enforcement, la puesta en práctica de las medidas de contención que mencionara muy superficialmente, pero así lo hizo el propio secretario de Justicia. Vale decir, llevar a la práctica los esfuerzos antinarcóticos. Tengo que hacer la pausa, pero quisiera que por favor al regreso habláramos obviamente de la repercusión que esto tiene, pero también yo no quiero que esto luzca como que usted va a hacer una adivinanza, pero usted que conoce muy bien por otros antecedentes, por otros casos, por otros líderes que se crean invencibles, por ese bagaje histórico que usted posee, ¿qué deben estar pensando, cómo se deben estar sintiendo quienes siguen allí al lado de Nicolás Maduro y el propio Maduro? Como para entender qué puede pasar en la cabeza de todos ellos en este momento después de este anuncio. Regresamos con Hugo Echa luego de la pausa.